Bastardo sin Gloria es una obra de ficción que reimagina el final de la Segunda Guerra Mundial. Este video es un análisis de la película. Tarantino trabajó en el guión durante más de una década, tal vez tenga razón y sea su obra maestra. Así que lo analizaremos de principio a fin destacando cada detalle, referencia e easter egg, además de muchas curiosidades. Hola, soy Ranieri y estos son los detalles que te perdiste o no en Bastardo sin Gloria. La película está disponible en Prime Video. Si aún no la has visto o quieres volver a verla, haz tu cuenta en el siguiente link y obtén 30 días gratis. A través del link ayudas al canal. Deja un like para más Tarantino y vamos al video. Aunque no se trata de un remake, el título Bastardo sin Gloria se tomó de una película de 1978 de la que Tarantino es fan. Incluso el director de la original apareció en esta escena. La tipografía es su propia letra, a partir del guión. Lamentablemente no hay confirmación de por qué la ortografía es incorrecta. Capítulo 1 La película se divide en capítulos. El primero se titula Érase una vez en la Francia ocupada por los nazis. En homenaje al western de Sergio León, Érase una vez en el oeste. Gran influencia para Tarantino, que volvió a hacer referencia a ella en Érase una vez en Hollywood. Comienza con un día normal para una familia de agricultores, interrumpido por la visita de oficiales alemanes. Quentin eligió Beethoven. La misma música sonó antes en Django sin cadenas. Ambas escenas con Christoph Waltz. También es el compositor en la tarjeta de la chica en la escena del bar. El agente investiga el paradero de una familia judía. Comprueba el pulso de la chica mientras hace una pregunta cuya respuesta ya conoce. No solo para examinar su nerviosismo, sino también en caso de que necesite preguntar algo por adelantado a identificar la veracidad. Un detalle en el que me fijé ahora es que la otra hija mira a Alanda, luego al suelo y por último a su padre. La familia judía está escondida en las tablas del suelo, así que es como preguntar qué harás de ellos. Con el ambiente rodeado de tensión, el oficial, extremadamente metódico, hace una demostración de poder, diciéndole al agricultor lo que puede y no puede hacer en su propia casa. Por favor, Monsieur Lapachite, está usted en su casa, siéntase en confianza. El paralelismo entre judíos y ratas. ¿Y le ha hecho algo a alguna rata para causar esa animosidad que siente hacia ellas? Es fruto de una propaganda nazi real introducida en la película El Judío Eterno durante la Segunda Guerra con la clara intención de degradar al pueblo. A lo largo de la investigación enciende su enorme pipa, el mismo modelo utilizado por Sherlock Holmes en algunas obras. A Tarantino le encantan las referencias ya que demuestra el poder de investigación de Alanda y que ha llegado a una conclusión. El tamaño de la pipa vuelve a exponer su superioridad ante el humilde agricultor. Pronto confiesa y los militares separan a la familia. Sobreviviendo solo Shosanna, huyendo como quien sale de cloacas. Enmarca la huida por la puerta, referencia a más corazón que odio. Capítulo 2 El capítulo comienza con la formación de los bastardos, una unidad especial formada por judíos estadounidenses. Ocho soldados americanos judíos. Aunque el término sin gloria nunca se menciona, se lee en el arma del teniente Aldo Rain. La insignia del uniforme pertenece a la brigada del diablo. Un grupo que aterrorizó a las tropas alemanas y que inspiró la película de 1968. El origen de su cicatriz nunca se revela, pero parece ser la misma que la de Clint en La Marca de la Orca. Si la viste con el audio original, habrás notado la narración de Samuel L. Jackson. El autor tiene un largo historial de colaboración con Tarantino. ¡El maldito Teddy Williams se voló del estadio! Ted Williams fue un jugador de béisbol profesional que interrumpió su carrera para servir en la Segunda Guerra Mundial. Haciendo la referencia aún mejor, Ted tiene un récord de bateo. Y el oso batea las cabezas con gran éxito. Hay una historia detrás de los nombres en el bate. Según el guión, antes de partir hacia Europa, Donnie visitó a los vecinos judíos y les pidió que firmaran los nombres de sus seres queridos que temían por su seguridad en Europa, para aplastar a los nazis con el bate. Entre los nombres está el de Anna Frank, famosa tras la publicación de su diario donde describe sus experiencias durante el holocausto. El personaje iba a ser interpretado por Adam Sandler, que declinó la invitación por conflictos de agenda. En el transcurso de la escena, una hoja cae sobre el pecho del soldado. Kentin se aseguró de mantener la toma, es un buen detalle. Ya que en la Segunda Guerra, los judíos recibían una estrella de David Amarillo en el pecho para identificarlos. Y ese es un ejército formado por judíos estadounidenses. Permanece en su pecho cuando Aldo dice Nos gustan los nazis con uniforme. Es más fácil identificarlos con el uniforme como lo fue identificar al pueblo judío con la estrella. Capítulo 3 El capítulo sigue a Shoshana cuatro años después de su huida de la granja, mientras acosada por un soldado. Zoller se refiere a Sargento York, una película autobiográfica sobre los actos heroicos de Alvin Kulun York. Frederick Zoller protagonizó una película autobiográfica sobre sus hechos heroicos durante la guerra. Le Corbus, en la marquesina, no parece una lección al azar. La película generó confusión por contener críticas antinazis, que durante un tiempo escaparon a la censura. Luego, mientras Zoller insiste en que el estreno de la película sea en el cine de Shoshana, Landa aparece y sutilmente interroga a la chica. Sospechando, le pide un struddle y un vaso de leche. Una prueba, ya que la tradición judía no permite el consumo de carne de cerdo, y el struddle, aunque probablemente sea de fruta, se hacía con manteca de cerdo. Tampoco pueden mezclar la carne con la leche, así que se asegura de esperar la crema de leche. Al final, apague el cigarrillo en el caro postre, para que nadie se lo coma cuando vuelva a la cocina. Cuando comprueban la viabilidad del cine, su euforia se debe a que Lillian Harvey huyó de Alemania en 1939 tras ayudar a un coreógrafo a escapar a Suiza. Shoshana se embarca entonces en la locura y pretende incendiar el cine durante la proyección. Capítulo 4 En el capítulo, seguimos la operación británica para volar el cine. En este momento quisiera informarle sobre la operación Kino. Kino significa cine. Básicamente, tenemos todos nuestros huevos rotos en un báscete. Referencia de Greatscape 1963 Put todos nuestros huevos rotos en un báscete. Sí, este es Mike Myers, Austin Powers. Recluta Ecox, un antiguo crítico de cine que se une a los bastardos para encontrar un informante en una taberna. A Aldo le molesta mucho que la reunión sea en un sótano. Pelear en un sótano presenta muchas dificultades. Siendo la primera, que peleas en un sótano. Brad Pitt entiende muy bien la dificultad de luchar en un sótano. La primera regla de este club es, peleas en un sótano. El cuchillo del sargento Stiglitz lleva la inscripción, Mi honor se llama lealtad. Contradictorio, viniendo de un ex sargento alemán, famoso por matar al menos a 13 oficiales de la Gestapo. Aunque no es leal a ellos, sí lo es a sus principios como ser humano. En la taberna, el oficial cuestiona el acento de Ecox. Oye parte de la conversación solo porque Ecox grita tras el final de la canción. Es la misma película que se proyecta en el cine de Shoshana. El director de la película fue el tema de su segundo libro. Es un estudio crítico de cine sobre la obra del director alemán G.W. Papst. Así que domina el tema y no podría contradecirse. Ecox también escribe el nombre del director en la tarjeta durante el juego de adivinanzas. El actor que interpreta al mayor alemán interpretó a un judío en los falsificadores, donde dice, nunca me pondré en el lugar de un criminal de la SS. Bueno, aquí estamos, literalmente un criminal de la SS. Tras el malentendido, se queda en la mesa y explica cómo se juegan las cartas. ¿Se acuerdan con la zumba? Es la frase, leme la espalda, la que activa el recuerdo de Stiglitz de la tortura que sufrió. Stiglitz escribe King Kong, una de las películas favoritas del Führer. La cara de la actriz cuando pide tres vasos es genial. Debes recordar que le descubren cuando hace el tres sin usar el pulgar. Tarantino lo recordaría en Django. Cuando el alemán Schultz usa su pulgar para hacer el dos. Entran en un duelo mexicano. Sospecho que amartilla la pistola en este momento. Solo sobrevive la informante. Inmediatamente los bastardos la llevan al veterinario. La escena sería mucho más grande. Cortaron toda una secuencia en la que intimidaban al veterinario para que la atendiera. Si prestas atención al fondo, entre otras señales, verás un perro muerto y la puerta rota. Así que planean entrar en la premiere acompañando a la actriz como un equipo de cine italiano. Mientras tanto, Landa investiga el bar. En el flashback podemos ver los agujeros de Val en el uniforme, lo que indica que son robados. Stieglitz está limpio. Probablemente usó su querido cuchillo. Pronto, Landa encuentra los zapatos y el autógrafo de la actriz. Capítulo 5 El capítulo comienza con Shoshana preparándose para la premiere. Se pinta los labios para rozar sus mejillas en una toma similar a la de películas de guerra. Interesante la acción de Tarantino, ya que el pomposo traje es literalmente un camuflaje para no ser reconocida y embarcarse en la batalla para vengar a su familia. El escaparate del cine está inspirado en Private Affairs of Bellamy. ¿Voca en primer plano como en Pulp Fiction? ¿Va a la sensación de Enzo Gorlomi? Tarantino interpretaría a Brad Pitt como doble de acción en Erase Una Vez en Hollywood. Aldo Reyn utiliza el nombre de Enzo Gorlomi, director de Aquel Maldito Tren Blindado, también conocida como Bastardo Sin Gloria. Mira al director aquí, haciendo una aparición especial. Antonio Margheriti es uno de los directores de cine italianos favoritos de Tarantino. Es curioso que basta con ese gesto para convertirse automáticamente en un italiano nativo. Si en un premiere nocturno, lo correcto sería decir Buonasera. Eso es probablemente todo lo que sabía de italiano, aunque sea el que mejor lo habla. En particular, Landa prueba el zapato del bar, similar al cuento de Cenicienta. Seguro de que es una espía, asfixia a la chica. El primer plano de sus manos es el del director Kentin Tarantino, que siempre encontró ese tipo de escenas demasiado falsas y quiso añadir una pizca de realismo. Arrestan a Aldo, Tarantino reflejaría a esa escena en Erase Una Vez en Hollywood. Landa propone a los norteamericanos un trato de rendición en el que él no delataría la operación y ellos lo sacarían de los tribunales judíos. En Leyendas de Pasión, Brad Pitt arrancó la cabellera a dos soldados alemanes, como hacen los bastardos, y se involucró en el contrabando. La voz que negocia por teléfono pertenece al actor Harvey Keitel de Perros de la Calle, Pulp Fiction. Este, en cambio, es la voz del director Kentin Tarantino. En la película de la película también escuchamos el grito de Wilhelm. Dos veces. El famoso efecto no aparecería hasta nueve años después del lanzamiento de Orgullo de la Nación. Aparte de la esvástica hecha con balas que desaparece a propósito en el siguiente corte, la película es propaganda nazi, por lo que conviene añadir mensajes subliminales para fijarla en la mente del público. Mientras Zoller y Shoshana se enfrentan en la sala de proyección, su discurso aparece en la pantalla. En inglés, para que la mayoría de los presentes no tengan ni idea de lo que les espera. Lo mismo hace Landa cuando mata a su familia. En el capítulo 1, la familia sigue escondida en las tablas del suelo porque no entiende la conversación en inglés. Se supone que Shoshana aprendió el idioma más tarde, para no ser engañada fácilmente. Esta escena refleja dos grandes éxitos, Metropolis de 1927, una de las películas favoritas de Hitler, y El mago de Oz, similar a Oz, al final de la película. El apellido fue tomado de la actriz Julie Dreyfuss, que interpreta a la intérprete. El grito fue tomado de Kurt Russell al final de A Prueba de Muerte. Otra obra del director. Finalmente, mientras ven una película sobre el logro de Zoller matando a 250 soldados en 3 días, Shoshana mató a 350 nazis en una noche. Rain cumple el trato y marca a Landa con la esvástica, para que cuando se saque el uniforme, todos sepan en qué ha participado. Entre las señas de identidad del director está el trunk shot, punto de vista del objeto o de la víctima en el maletero, aquí sin maletero. Los pies descalzos, evidenciando su popular fetiche. Esta fue la última película editada por Sally Mank antes de su muerte. Sally trabajó en casi todas las películas del director. Al final de cada toma, los actores enviaban un holo a Sally, práctica realizada en varias películas de Tarantino. Algunos datos interesantes. Sam Levine tiene dos papeles en la película. Además de ser un miembro de Los Bastardos, es el artista que pinta el retrato del Fugger. Orgullo de la Nación, proyectada en el cine, fue dirigida por Ellie Roth, y presenta al personaje ficticio Frederick Zoller, un héroe de guerra que se interpretó a sí mismo en una película basada en sus propios actos de guerra. Algo inspirado en la vida de Audie Murphy, el soldado más condecorado de la Segunda Guerra eliminó a 240 enemigos, y también actuó como él mismo en una película autobiográfica sobre sus hazañas durante la guerra. ¡Hola, Sunny!